¡Vamos con la primera! ¡Vamos con la primera! A mi pariente y amigo de esto le voy a pedir El día que yo me muera que nadie llore por mí La noche de mi velorio que nadie sienta tristeza En vez de agua bendita me eché miro en la cabeza Que me venen sentaditos y si me quieren rezar Y trovesen algún verso los paisanos ¡Bien hombre! Cambien la vela por muestra y esto les pido a ustedes No me rodeen con flores que me rodeen las mujeres ¡Vamos con la primera chacos! ¡Que baile que higiene, carajo! Que mi bandoneo salchero no siga mi largo sueño Que despierta en Chacarera al estilo santiagueño No me pongan en un nicho si no en tierra hay cielo abierto La lágrima de una ingrata podrá refrescar mi cuerpo ¡Vamos con la primera! Allá en la puerta del cielo San Pedro me va a atacar Si canto una chacarera seguro voy a pasar ¡Bien hombre! Se acaba mi chacarera por último yo les pido Enciérreme calabina que se me pago cariño Una tonta me decía Vení tonto para acá Una tonta me decía Vení tonto para acá Y como yo era tonto no me quería rimar ¡Ajajaja! ¡La tonta! La tonta seguí insistiendo Y yo tonto me arruiné ¡Venta! ¡Vamos! ¡Vamos! Hice dos cosas de tontos Dicen que yo era tonto, tonto desde muy chiquito Ahora busco una tonta para fabricar más tontito ¡Vamos con la tonta! ¡Vamos! ¡Vamos con la tonta! Seguíamos tontollando porque la tonta quería Seguíamos tontollando porque la tonta quería A mí también me gustaba seguir con la tontería ¡Jajaja! ¡Linda tonta, che! Y va de la tontollada Al tiempo nació un tontaco ¡Vamos con la tonta! Iguales a esos tontos fielos narigones ¡Vamos! 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 Muchas gracias a mí ¡Vamos! ¡Vamos con la tonta, che! ¡Que cumplan muchos años más, hermano! ¡Tonto, tonto, hijo de la tonta! ¡Tonto, tonto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias.